Diamantes ¿Cómo voy a olvidar tu lindo mirar? Sin sacarte mi mente, no lo puedo lograr Si te vas de mi vida, no lo resistiré Cuando no te veo, me siento morir Con tu amor soy muy feliz Y por tu amor lucharé hasta el fin Con tu amor soy muy feliz Y por tu amor lucharé hasta el fin Yo no me arrepiento Cuando te conocí Si al mirarte a los ojos Ya moría por ti Si te vas de mi vida, no lo resistiré Cuando no te veo Me siento morir Con tu amor soy muy feliz Y por tu amor lucharé hasta el fin Con tu amor soy muy feliz Y por tu amor lucharé hasta el fin Con tu amor lucharé hasta el fin Con tu amor lucharé hasta el fin Con tu amor soy muy feliz Con tu amor lucharé hasta el fin Gracias por ver el video.